Yo espero que se lleve a cabo esta discusión, este debate en el Congreso, que se invite a todos a participar, a quienes están a favor, a quienes están en contra. Yo también constaté que Carlos Edlin se opone, no por, entiendo, por no estar a favor de los trabajadores, sino porque él está sosteniendo que lo que hace falta es más trabajo. Y ayer Carlos Bremer dice no, 40 horas. Entonces, es bueno el debate, yo voy a esperar a ver que se resuelve, qué opiniones hay, qué bueno que se abra el debate sobre esto y fijar posteriormente una postura, todavía no termina el periodo legislativo, hay tiempo, no es una cosa de resolverse el 12, hasta propondría respetuosamente que no se convierta el 12 en una fecha fatal. Es decir, definitiva, que se dé tiempo y que incluso se invite a todos y se revise qué pasa en otros países. No puedo yo adelantar nada, pero primero lo que sí propongo es que se abra el debate y que no dependa del 12. O sea, no necesariamente que se haga en este periodo de sesiones, en este periodo legislativo, hasta diciembre, pues, si no… Puede ser en el próximo, sin problema. Es más, si se termina el periodo de sesiones, se puede abrir. Un extraordinario. No, el debate.